No a la paralización de la obra, no a la paralización de la obra, no a la paralización de la obra. Ha transcurrido cerca de un mes en los cuales 250 trabajadores de construcción civil tuvieron que paralizar sus acciones laborales en la obra del hospital Pedro Sánchez Mesa, que queda ubicado en la provincia de Chupaca, pero hasta la fecha no habrían recibido explicación de esta paralización. Esta obra viene paralizada desde el 6 de octubre, obra que ha sido paralizada intempestivamente de la noche a la mañana, y lo cual nosotros nos hemos organizado como sociedad civil y demás organizaciones de toda la provincia para defender y que se culmine nuestro hospital. Eso es nuestra única meta. Lo que queremos es que el gobierno regional también se pronuncie y lo que queremos es que se retome lo más antes posible nuestra obra. Caso contrario, nosotros vamos a salir con toda la población a una movilización. Esto perjudica a más de 250 trabajadores que han venido laborando durante dos años, el cual pues se han quedado sin puestos de trabajo. Y es más, son de la zona los trabajadores, no son de otros sectores. Y es más, se ha dado pues oportunidad a muchos sectores más de diferentes lugares, el cual pues en este momento ha sido, están suspendidos, sin un ingreso económico y también no viendo la situación económica del país por esta recesión de la presidenta y todo eso, ¿no? Queremos que siguen esta obra que culmina porque no queremos que dejen impune, porque nosotros, las vecinas, vamos a levantarnos todos, vamos a llegar hasta el Congreso. Esto no debe ser así, porque verdaderamente estamos quedando todos ahí, como dice, nos estamos quedando todos ahí. Estamos organizándose para poder salir nosotros como organización, como chupaquinos, a salir a las calles, al gobierno regional y hacer la voz de protesta, porque este es el sentir del pueblo, el sentir de la ciudadanía. Un hospital que se ve perjudicado con esta paralización pues perjudica la salud de la ciudadanía, señores. Frente a la necesidad de que se atienda de manera inmediata las necesidades en el ámbito de la salud y para ello se culmine con esta obra, pobladores y representantes del Frente de Defensa Multisectorial para la Ejecución, Fiscalización y Culminación de Obras han anunciado que de no reiniciarse las actividades se realizará una movilización desde esta provincia hasta el gobierno regional de Junín.